sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro con la palabra de Dios en este encuentro vamos a meditar el texto de San Marcos capítulo cuatro versículos veintiséis al treinta y cuatro este texto hace parte de todo ese gran horizonte en el evangelio que se conoce como las parábolas del reino de Dios en el día de hoy como lo veremos el texto o la parábola de la del grano que crece por sí solo y la semilla de mostaza presentemos al señor en nuestro corazón presentémosle a él nuestra vida nuestro camino de fe nuestro camino espiritual presentémosle a él la vida de nuestra familia la vida de nuestros amigos tantas situaciones que vivimos y que a veces nos pueden parecer incomprensibles pero el señor vivo y resucitado viene a nuestra vida ilumina nuestro corazón con su palabra es su espíritu que viene a nuestro encuentro es Cristo mismo vivo y resucitado en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre celestial queremos crecer cada día en ese conocer tu palabra queremos crecer en el conocimiento de tu hijo jesucristo danos la luz de tu espíritu para que podamos crecer en ese camino en ese seguimiento crecer en el camino de tu reino en el camino de tu salvación señor jesús tú nos hablas en parábolas sobre el reino de dios nos enseñan los misterios del reino con imágenes que hacen parte de nuestra vida para que entendamos más profundamente lo que nos quieres mostrar de tu amor y redención danos la gracia para leer meditar y contemplar tu palabra y así saber reconocer tu presencia escondida pero siempre salvadora en medio de nuestra historia amén jesús dijo a la multitud sucede con el reino de dios lo mismo que con el grano que un hombre siembra en la tierra que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto primero los tallos luego las espigas y después los granos en las espigas y cuando ya están maduros los granos el hombre echa mano de la hoz pues ha llegado el tiempo de la cosecha les dijo también con qué compararemos el reino de dios con qué parábola lo podremos representar es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender y no les hablaba sino en parábolas pero a sus discípulos les explicaba todo en privado Jesús nos va a hablar del reino de dios es ese concepto o es esa realidad salvífica que Jesús nos quiere compartir entonces Jesús expresa esta primera parábola entonces el reino de dios lo compara a ese grano que un hombre siembra en la tierra y que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece entonces es como un proceso que se va dando y el hombre no se da cuenta de eso como que se da ese crecimiento y la semilla finalmente germina y crece y aquí Jesús describe como esa realidad natural la tierra por sí sola va produciendo el fruto primero los tallos luego las espigas y después los granos en las espigas y cuando ya están maduros los granos el hombre echa mano de la hoz pues ha llegado el tiempo de la cosecha cuando Jesús expresa aquí que es el tiempo de la cosecha pues la parábola nos está mostrando como una imagen de lo que significa esa realidad del término de nuestra vida el tiempo de la cosecha es el tiempo de los frutos entonces aquí cuando se habla de la cosecha pues es también yo pienso en lo que es el tema por ejemplo cuando Jesús en el evangelio de Mateo el juicio final ha llegado el tiempo de la cosecha ¿no? aquí podemos también asimilar este tiempo de la cosecha con la parábola del trigo y la cizaña Jesús también habla de que ya llegará el tiempo de la cosecha y se pondrá a un lado el trigo y aparte la cizaña les dijo también ¿con qué compararemos el reino de Dios? entonces esa esa realidad que Jesús quiere describirnos ¿con qué parábola lo podremos representar? es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas y entonces me parece aquí bonito como las imágenes que encontramos de la semilla de mostaza aquí podemos verla como la proporcionalidad de esa semilla es muy muy pequeña la semilla del árbol de mostaza pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra y entonces aquí esta imagen pues de un árbol de mostaza no sé si ustedes habrán tenido de ver esta oportunidad de ver este árbol de mostaza pues es un árbol frondoso en lo personal me parece a mí muy hermoso por la forma del árbol por la frondosidad que tiene y entonces Jesús nos presenta como esa comparación muy natural entonces la semilla de la mostaza pero al sembrarse y que se da ese proceso pues cómo llega a ser ese árbol e incluso los pájaros pueden anidar a su sombra con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender me parece a mí muy como muy humano ese ese aspecto de Jesús como que Jesús se acomoda a sus discípulos Jesús se acomoda a nuestro poco entender pero de acuerdo a eso Jesús nos transmite su mensaje no les hablaba sino en parábolas pero a sus discípulos les explicaba todo en privado les invito para que profundicemos el texto bíblico y profundizando nuestro texto bíblico podamos profundizar nuestra oración entonces tengo aquí estas preguntas que son como un primer momento para profundizar el texto bíblico ¿de qué tratan estas parábolas? ¿cuál es la situación? ¿qué sucede? ¿qué sucede con la semilla? ¿y qué tiene que ver con el reino de Dios? y entonces aquí pues el término semilla lo estoy refiriendo a ambas parábolas la semilla que el hombre siembra y que crece por sí sola y la semilla de mostaza ¿qué sucede con la semilla? ¿y qué tiene que ver la semilla con el reino de Dios? invito para que quienes nos siguen en nuestro canal podemos pausar en este momento el video y tratar de resolver o desarrollar estas preguntas y que podamos hacerlo con nuestras propias palabras podemos como tratar de contar con mis propias palabras este texto bíblico y eso nos ayuda a profundizar a entender el mensaje de nuestro señor y gracias esta es sobre todo la primer parábola la semilla que crece por sí sola a mí me hace pensar esta parábola de Jesús de que él vino él vino al mundo dice un hombre esparce la semilla en la tierra y nos dio la palabra o sea en los evangelios la buena nueva a todos los hombres a toda la humanidad y dice y ya duerma o esté despierto sea de noche de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo yo pienso esto muchas veces gracias a usted por ejemplo nosotros estamos aprendiendo de la palabra y poco a poco esa semilla que que Jesús plantó está dando frutos o sea definitivamente usted sería la rama principal y nosotros seríamos pues las espigas ¿no? y y con el tiempo ojalá que pudiera ser efecto en nosotros que nosotros pudiéramos llenarnos de esos granos que sería la conciencia la palabra de Dios entender esto y cuando ya estemos maduros pues nos va a llegar el tiempo de la cosecha como usted dice ¿no? yo también lo había pensado así como como es la vida de los humanos nosotros de que tenemos nuestro tiempo para crecer para aprender para escuchar para llevar la palabra y el tiempo para nosotros para entregar nuestro nuestro cuerpo nuestra alma a Dios eso es también lo que me hace pensar la la primera parábola Padre muy bien Enrique muchas gracias aquí les quiero compartir a ustedes a través de estas imágenes algunos elementos para profundizar en estas respuestas a estas preguntas ¿de qué tratan las parábolas del reino de Dios? el reino de Dios se originó o si si podemos decir históricamente cuando empieza ese reino de Dios en medio del mundo podríamos pensar en el momento de la encarnación del hijo de Dios aquí tenemos esta imagen de la enunciación y en el momento en que Jesús el hijo de Dios se hace carne el hijo del eterno toma nuestra naturaleza humana y se encarna en el seno de la Santísima Virgen María podríamos pensar que ahí en ese momento inicia ese reino de Dios es la encarnación es la semilla de Dios en medio de la humanidad ahora bien Jesús nace Jesús que comparte esa cultura en medio de su familia en medio de su pueblo de Israel y Jesús que empieza a predicar el reino y Jesús que envía a sus apóstoles a anunciar el misterio de la salvación y ese reino se va desarrollando y Jesús quiere que llegue a una plenitud siendo Jesús el reino de Dios no es un un reino encerrado el reino de Dios no es algo que se detenga en Jesús el reino de Dios no es algo que se detenga en la resurrección del maestro al contrario es una fuerza salvadora que está en continua expansión en el corazón de los hombres y en la historia ahora vamos a compartir lo siguiente ¿cuál es la consecuencia en ambas parábolas? ¿cuál es el mensaje y qué actualidad tiene para nosotros hoy? ¿y qué gracia le pido al Señor para vivir este texto en mi vida cotidiana? también invito a quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube podemos pausar el video en este momento para pensar en qué responder a estas preguntas ¿qué consecuencia tiene para mi vida estas parábolas? detengámonos a pensar un momento en eso analizando un poco lo que significa el reino de Dios Jesucristo ¿qué consecuencia tiene cada una de estas parábolas para mi vida hoy? ¿cuál es el mensaje que me deja a mí cada una de estas parábolas y qué actualidad tiene para nosotros hoy para mi vida concreta hoy? y la última pregunta que normalmente pues la hemos compartido muchas veces ¿qué gracia le pido al Señor para vivir este texto en mi vida diaria? aquí estamos preguntando es también ¿a qué me compromete el Señor con este texto? ¿a qué me invita el Señor? ¿a qué me siento llamado por Jesucristo a partir de este texto bíblico? ¿y qué gracia le pido para vivir ese llamado que el Señor me hace a partir de esta palabra? En el en la parábola del grano que crece por sí solo el hombre no se da cuenta pasa el día la noche y sin saber cómo esa semilla germina crece y da frutos se forma primero el tallo luego las espigas luego viene el tiempo de la cosecha y entonces llega el tiempo de la hoz en la semilla de mostaza pues es una semilla que aunque es la más pequeña de todas podríamos pensar que tiene una fuerza que no se puede contener ese es el reino de Dios y por qué no se puede contener esa fuerza porque es la fuerza de Dios es la fuerza del resucitado yo pienso que nosotros estamos llamados a crecer cada día en ese camino de la fe Dios instauró su reino en el mundo a partir de la encarnación de su hijo Jesucristo y ese reino de Dios se sigue expandiendo en medio del mundo porque es la fuerza del resucitado Jesucristo que nos mostró ese camino del reino el camino del amor el amor salvador de Dios el amor salvador del Padre que está en nuestro corazón en ocasiones podemos pensar que la situación del mundo que el mal en el mundo contradicciones que sentimos en el corazón podemos pensar que Dios no está actuando pero la fuerza del reino de Dios actúa en medio de la historia sin que nosotros sepamos cómo pero ese reino sigue avanzando ese reino de Dios es la fuerza del resucitado y él nos invita a que esa fuerza se vaya dando en nuestro corazón en nuestra vida a nivel de parejas a nivel de familia a nivel de sociedad es un proceso que se va dando lentamente a veces quisiéramos que fuera un proceso mucho más rápido pero es la pedagogía de Dios es la manera de actuar de Dios y no es según nuestra manera Padre celestial te pedimos que nos concedas crecer cada día en los caminos de tu reino ilumínanos con tu espíritu para crecer en la fe danos tu gracia para crecer en humildad danos también tu gracia para crecer en el ser pacientes pero también danos tu gracia para trabajar sin descanso por tu reino en medio del mundo ayúdanos ayúdanos a ser mejores guíanos para ser evangelizadores en medio del mundo ilumínanos para que podamos crecer en el ayudar a los demás en el dar frutos de amor y así estar preparados para el tiempo de la cosecha señor jesús le damos gracias por tu palabra tú nos revelas la fuerza incontenible de tu reino en la vida de los hombres que abren su corazón a tu amor a tu amor tú eres el reino de los padres en nuestra historia la fuerza salvadora sembrada en medio del mundo tú eres el aportismo que nos redime del pecado y de la muerte danos tu gracia para que podamos crecer más y más en la apertura de nuestro corazón a tu amor al camino de tu reino de vida y salvación damos tu gracia para que podamos reconocer la fuerza incontenible del resucitado en nuestra vida en nuestra historia y ser testigos de la esperanza que tú nos regalas amén la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre amén amén yo le pido la gracia de aprender a sembrar amor y fe aunque no pueda haber cuando mi semilla germinará eso es muy cierto miren yo pienso que en el trabajo del reino de Dios yo siento que nosotros muy difícilmente vemos los frutos yo pienso que solamente Dios ve esos frutos en el corazón de las personas ¿no? y pues es una realidad espiritual que está llamada a tener consecuencias físicas ¿no? entonces el reino de Dios pues es una realidad espiritual ¿no? pero es una realidad que está llamada a tener efectos materiales en nuestra vida cotidiana entonces el reino vamos a pensar el reino de Dios pues a nivel personal ¿qué frutos da el reino de Dios en nuestro corazón ¿no? el reino de Dios en la vida de la pareja el reino de Dios en la vida del matrimonio el reino de Dios en la vida de los amigos el reino de Dios en el mundo laboral y aparece allí aparece allí todo el tema de la doctrina social de la iglesia entonces muchas veces se piensa que el reino de Dios no tiene que ver con la vida del hombre ¿no? es algo el reino de Dios es una realidad que está profundamente injerta en la naturaleza humana entonces pues tiene consecuencias a nivel físico también ¿no? entonces ahí vamos como como creciendo en pues en ese ir como como proyectar el reino de Dios en nuestra vida cotidiana y los frutos pues quizás en ocasiones podamos percibir un fruto pero muy seguramente no porque sembramos esa semilla anunciamos la palabra de Cristo pero es esa 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 realidad de salvación que se va dando progresivamente en el corazón de los hombres a ver que se va de los hombres